Cuando vas al baile que te dice tu mamá Cuando vas al baile que te dice tu mamá No baile ese caballito que te voy a regañar No baile ese caballito que te voy a regañar Se toma bien apretada y se coge por la cintura Se toma bien apretada y se coge por la cintura Se mueve muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Se mueve muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Y luego lo dice al oído Ay chiquitita linda, chávez y mamá como te quiere tu papá Ay chiquitita linda, chávez y mamá como te quiere tu papá Ay chiquitita linda, chávez y mamá como te quiere tu papá Ay chiquitita linda, chávez y mamá como te quiere tu papá Y a bailar todo el mundo, de caballito todo el mundo a la pista Y nadie se quede sentado Porque el que no baile ese ritmo Es porque no tiene sangre en las venas ¡Ajo! ¡Gosa la Buendiciclale! ¡Gosa la Silvia Cristel! ¡Ga bota! ¡Ga bota! ¡Ga bota! La bota La bota La bota Quítate ya la bota Vuélvetela por él No importa que te duela Hay que mover el pie Quítate ya la bota Vuélvetela por él No importa que te duela Hay que mover el pie La bota La bota La bota La bota, la bota, la bota ¡Saborcito! ¡Chumbo, hey! ¡Iche! ¡Ay, dime la culebra! ¡Gosa de la sema! ¡Y amor! ¡A la gran fiesta! ¡Y amor! ¡A la gran fiesta! De pronto vio venir muy cerquita de mí Yo veía una culebra y mirando hacia mí Y yo grité ¡Ay, la culebra! ¡Y yo grité! ¡Ay, la culebra! La gente saluyendo y yo gritando a mi enojado Todos y todos asustados comenzaron a gritar ¡Uyé, José! ¡Uyé, José! Ven, 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 pa' acá Cuidado la culebra Te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! Ya no puedo trabajar ¡Ay, si me muerde los pies Ya no voy a poder gozar ¡Echa pa' allá! Ven, ven, pa' acá Cuidado la culebra Cuidado la culebra Y te muerde los pies ¡Sabor, sí! Rito sabrosito bailando Rito sabroso Todo el mundo a la mesa Bailando quebradita En latino Y te muerde los pies ¡Sabor, sí! ¡Sabor, sí! ¡Ay, la culebra! ¡Ay, la culebra! ¡Esta culebra para bailar! ¡Se suda, pero se goza! ¡Vamos, sabor y seco, compañero! ¡Ánimo! ¡En sabor, el piano! ¡Vaya para el Conta! ¡Y este es el piano viejo! ¡El contador! ¡Y este es tuyo, Conta! ¡Y con los amigos de Master Mix! ¡Ale Eduardo Guzmán! Donde quiera que se encuentre ¡Sale calor! ¡Allá para el inspector de audio! ¡El señor C.Ferrino Torres! ¡Azacobrado C-21! ¡Amor para gozar! ¡Ánimo tu amarecho! ¡Ale para ti, por favor! ¡Eh! ¡Vamos y gozada, mi gente! ¡Bailando rica, cabecito! ¡Ánimo! ¡Todo el mundo con las manos arriba! 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 Con este ritmo se mueve todo Este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueve todo Nadie se puede quedar sentado El tu canazo, el tu canazo A todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen aso Bailemos con el tu canazo Bailemos con el tu canazo Bailemos con el tuca, bailemos con el nazo Bailemos con el tuca, 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 tucanazo Bailemos con el tuca, bailemos con el nazo Bailemos con el tuca, 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 tucanazo Bailemos con el tuca, bailemos con el nazo Bailemos con el tuca, 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 tucanazo Con ese ritmo se mueve todo Este es el baile de tu canazo Este es el baile de tu canazo El tu canazo, el tu canazo A todo el mundo este baile, a todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen aso Bailemos con el tuca, bailemos con el tuca, 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 tucanazo Bailemos con el tuca, bailemos con el tuca, tuca, tucanazo Y se va, compadre ¡Suscríbete al canal!